Cinco sorprendentes afirmaciones de Martín Lutero sobre la Virgen María. Martín Lutero es considerado como el padre de la Reforma Protestante y la mayor parte de las actuales religiones autodenominadas cristianas tienen su origen histórico en su protesta. Pero ya han pasado cinco siglos desde entonces y muchas cosas han cambiado en el mundo protestante. Gran parte de la doctrina que Martín Lutero creía y defendía ya no son aceptadas por las nuevas comunidades protestantes. Es por eso que muchos de ellos se sorprenden al leer, por ejemplo, las afirmaciones que él hacía sobre la Santísima Virgen María. Nota importante, todo lo siguiente fue dicho por Martín Lutero después de su famosa protesta. Cinco sorprendentes afirmaciones de Martín Lutero sobre la Virgen María. Es madre de todos nosotros. María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que de donde él está, debemos estar también nosotros y todo lo que él tiene debe ser nuestro. Y su madre también es nuestra. Sermón de Navidad en 1529. A María nunca podremos honrarla lo suficiente. María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un momento que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sermón de Navidad de 1531. Es madre de Dios. Ella, con justicia, es llamada no solamente madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre real y verdadero Dios. Sermón Concordia, volumen 24, 107. Fue concebida sin pecado original. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura, infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Sermón 1527. María no tuvo más hijos. Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos, aquí ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Sermón de 1539. Sorprendente, ¿no lo creen? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.